Hola amigos como están? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo video para el canal, bienvenidos a Tecnoreviews. Hace bastante ya que no traíamos un video de wallpapers y ya estamos en el 2021 y es bueno traer una nueva colección para que podamos renovar nuestro setup y así dejemos todo mucho más prolijo y combinado. En el video voy a seleccionar varias temáticas como por ejemplo wallpapers de videojuegos, wallpapers de marcas, wallpapers minimalistas, de estos minimal que quedan super super bien y prolijos. Lo único que si les voy a recomendar es que escondan o oculten los iconos del escritorio para que les quede mucho más prolijo el setup obviamente. Y bueno amigos va a haber de todo un poquito, van a haber también en distintas resoluciones tanto en 1080p como en 4k o 2160p. Recuerden que para poder descomprimir lo que sería nuestro pack, nuestra selección, van a tener que introducir la siguiente contraseña. Todo junto y en minúsculas escribanlo amigos, sé que esto los confunde mucho a todos. La contraseña se las voy a dejar en la pantalla ahora mismo para que ustedes puedan escribirla. Va todo en minúsculas y todo junto y sin espacios y sin nada, ok? Bueno amigos yo soy Cristian de Tecnoreviews, me voy a despedir pero de fondo les voy a dejar todos los wallpapers que se van a poder descargar en el pack. Vean el video hasta el final ya que aquí van a poder seleccionar cual les gusta más o cual se adecua mejor a su setup y van a poder después buscarlo dentro del pack. Les dejo un saludo, dejen ese like, saben que este tipo de secciones van a seguir o no dependiendo de sus likes, dependiendo de sus comentarios, dependiendo del apoyo que reciban. Así que bueno amigos, les dejo un saludo y nos vemos en un próximo video. Gracias por ver el 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 video.